Toma, toma, toma Vamos, que son pocos y cobardes Toma, toma, toma Toma, toma, toma No toca el balón, le puede dar Nueve, salió Ahora sí, ahora sí Ahora sí, que la cojo La cojo, la cojo, ahora sí Me pone el cono, maricón Ya ves tú, luego los helicópteros van a dar las vueltas al revés Para abajo, van a hacer terremotos ¡Ah! ¡Como! ¡Quita, corre! ¡Sácale, sácale! ¡Vale! ¡Una suerte, Paco! ¡Siete! ¡Sácale, sácale! ¡Abajo! ¡Balón! ¡Mira! ¡Sate! ¡Toma! ¡Una! ¡Dos! ¡Pasamos el cono, Cuenti! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Falta! ¡Lacamos! 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 ¡Vale! ¡Fraúl! ¡Cuatro! ¡Este es el Álvaro que no nos conoce! ¡A los pies! ¡Os siento un paso a la mejor que antes, maricón! ¡Ojalá! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Cerramos! 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 ¡A tope! ¡Brazos 6! ¡Brazos 6! ¡Pero Josito! ¡Raúl! ¡Álvaro! ¡A lo mejor luego te quiere pasar! ¡Álvaro! ¡Al final es lo más barato! ¡No me paga! Si haces un vídeo puedes quitarle el sonido... ¡El que no es el que lo haga! ¡El que no! ¡Que se destaque! ¡El que no! ¡Que se destaque! ¡El Media Maker! ¡Dejamos el balón! ¡Si lo hubiéramos hecho mal! ¡Si lo hubiéramos hecho mal! ¡Dejamos el balón! ¡Salimos a buscar el balón! ¡Lo dejamos muerto! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡F tvåtá! ¡Lo he hecho! ¡Esto han destinado al balón! En primer lugar